¿Y vienes y decides el juego? Primeramente, tú sabes, dándole gracias a Dios, también al manager Félix en mí por depositar tan confianza en mí, meterme tarde en el juego. Lo tuve diciendo temprano en el juego, que el juego iba a ser un juego apretado hoy, y gracias a Dios se me dio la oportunidad de yo hacer mi trabajo. ¿Te sentiste bien en la caja de bateo? ¿No había nervios? ¿No había nada de desesperación? No, no, no. Todo el tiempo estuve preparado en el cage, trabajando con Juan Carlos Pérez, y le dije en algún momento me va a tocar batear hoy. ¿El llegar con la casa, con los corredores en posición de anotar y con dos a presión? No, porque uno se prepara mentalmente, primeramente, tú sabes. Ya inmediatamente yo cogía el primer picheo, ya yo sabía que podía tratar de ser lo mejor de mí. ¿Algún rival, México o Puerto Rico, que prefiera la Dominicana? En definitivamente no, diría que no. Cualquiera de los dos que vaya mañana con nosotros, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Una serie histórica que solo falta que sean los primeros con 7-0 en una serie del Caribe en la historia? Y con Dios adelante vamos a ser nosotros. Gracias. Carlos Paulino, héroe de la victoria en las semifinales contra Panamá. Partido de mucha presión, viste a batear con el equipo abajo, el hit de oro. El primer nacido fue strike. El segundo lanzamiento, ¿qué tú esperabas? Inmediatamente yo cogí ese primer picheo. Yo dije, bueno, él va a venir con reto otra vez. Trátame de sorprenderme. Y me preparé lo más temprano posible. Tú decías que estabas practicando el Baring Cage, que sabías que iba a coger un turno hoy. Sí, claro. Temprano. Yo leí a los muchachos hoy, a Juan Carlos. Yo voy a batear, voy a estar haciendo swing en el K porque yo sé que hoy van a mentir. ¿Tú crees que te ha sido el hit quizá más importante en tu carrera? Uno de ellos. Uno de ellos, gracias a Dios, sí. Y más importante también porque era para mi país, tú sabes. ¿Y qué otro recuerdas? También uno de los gigantes. ¿Pero los gigantes? Pero diría que este fue muy emotivo también. ¿Qué tú esperas para el partido de mañana? Si no sabes el rival. ¿Qué es tan difícil como Puerto Rico y México? Un juego muy difícil. Son dos equipos buenos, dos países buenos, tú sabes. Y nada, desearle suerte al que gane mejor que yo. Bueno, espera que el equipo termine invicto, por supuesto. Eso nunca ha ocurrido. Siete y seis en la victoria. Sería parte de esa historia de la serie de carrilas. Sí, con dudas. Espero que se ha mostrado. Así que felicidades, Carlos Paulino, héroe de la victoria del equipo dominicano. Felicidades. Lluya de gozo. Lluya de gozo. Sí, Carlos, mi hermanito. ¿Cómo te sientes después de haberse ganador para la República Dominicana? Ya que creí, hija, wow. Dos sábados ya, va a ser llena. Eh, bastante contento, tú sabes. Dándole gracias a Dios por darme esa oportunidad. Y muy emocionante, tú sabes, muy emotivo de poder poner la bola en juego y ganar ese partido. ¿Y qué te tiró ahí en ese lanzamiento que le pudiste conectar desde ahí? Recto adentro. Recto adentro. Un mensaje allá para todos los dominicanos que te adoran bastante. Desde Puerto Plata, ¿verdad? Sí, sí, claro. Desde Puerto Plata para el mundo. Para el mundo, así mismo. Y para Mazatrán aquí, Sinaloa, México. Nada, esos fanáticos que nos sigan apoyando y a los dominicanos que nuestra bandera la vamos a mantener arriba. ¿Tú crees que esa sea la número 21 para la República Dominicana? Con Dios adelante, sí, así va a ser. Bueno, aquí te vemos, señor, con Carlos Paulino, hombre muy querido allá en la República Dominicana, con los gigantes de Cibao. Así que, mi hermano, éxito, bendiciones. Gracias. Y mañana vamos a esperar y alzarnos con la número 22. Así es, sí. Con Dios adelante. Gracias, mamá. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como si te cuentes por favor. Suscríbete. Dale a la campanita.